Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, un lunes más. Vamos a explorar un tema que es muy interesante y es muy profundo, pero solamente voy a dar unas pinceladas de introducción para la meditación que después acompaña esta introducción sobre el destino. Si está escrito tu destino, ¿qué pensáis? Ponerlo en el chat a ver si lo veo. Bueno, como va un poco más retrasado. Bueno. Entonces, es un tema que es un poco controvertido. Habrá quien pensará que sí, que el destino está escrito, otros que dirán que no. Entonces yo digo que son realmente las dos cosas. Es sí y no. Hay parte que personalmente pienso que sí, que está escrito, que la vida tiene un guión y que después el ser humano tiene el libre albedrío para interpretar su papel dentro de ese guión. Y creo que es que hay algo fundamental que se nos olvida. que hay tres asuntos en la vida. Uno son los asuntos de la propia vida, otro son los asuntos de Dios, y otro son tus asuntos. Y los asuntos de Dios los vamos a dejar para otro día, porque también es muy controvertido este tema, seguramente. Pero en la vida seguro que todos tenemos experiencias de que tú vas encaminado en una dirección y de repente la vida te cambia el rumbo. Bueno, no tenemos más que el ejemplo más reciente que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, con el coronavirus. Todos y cada uno teníamos una clase de vida, X, la que fuera para cada uno de nosotros. Y de repente cambia el guión y aparece como protagonista este virus. Y todos tenemos que hacer modificaciones en nuestras vidas. Entonces, no nos podemos salir de ahí. Aunque nos gustaría que el guión fuese de otra manera, eso estaba escrito en algún lugar que iba a suceder, que iba a ser así. Y tú no puedes hacer que ya no haya venido, porque ya ha venido, ya se presentó la escena. Y así seguramente puedes echar un poco de vista atrás en tu historia personal y ver cuántas veces la vida te cambió el rumbo de lo que tú tenías pensado, planificado o ya estaba en marcha. Yo si me pongo a pensar, pues sí, y yo he tenido grandes cambios de rumbos inesperados. Y después están tus propios asuntos. Es decir, cómo vives tú esa situación. Y en eso sí que puedes influir tú. Ahí sí que decides tú, porque ese es tu ámbito de actuación y tu área de influencia. En lo demás, de acuerdo a cómo tú lo vivas, puedes inspirar y puedes quizás influenciar con tu modo de vivirlo. Porque no todos, ante lo mismo, lo vivimos igual, ni son iguales las situaciones que nos presenta a cada uno de nosotros la vida con el mismo escenario. Pero sí que puedes decidir cómo tú, dentro de lo que a ti te toca vivir, cómo hacerlo. Y es que se nos ha olvidado que la vida es un juego. Acordaros, el juego este de la hoca y tiro porque me toca y resulta que vas y caes en la cárcel y te tienes que quedar ahí, no me acuerdo cuánto tiempo, cuántas tiradas. Pero hay otras veces que dices, ah, tienes una recompensa y salta cinco o diez. Yo no me acuerdo porque hace mucho tiempo que no juego a ese juego. Pero es recoger como esa metáfora del juego de la vida que nos pasan estas cosas. Y si lo mantenemos en nuestra conciencia que la vida es un juego, que hay tres asuntos en la vida, pues podremos entender mucho mejor esto de si la vida y el destino están escritos o no. Porque podemos tomar más conciencia. Y algo que determina también el cómo tú vivas y es lo que hará que tú escribas tu destino también. Pero hay una frase que me gustó mucho, me impactó y me la he quedado. Yo hace como 16, 17 años me formé como coach y los coaches estamos siempre formándonos también. y también me cuadra con lo que he aprendido pues también desde hace 20 años con la meditación Raya Yoga. Porque ambos se complementan muy bien. Y este coach, mentor que tuve decía algo muy interesante. Dice, el destino no es a dónde llegas sino es de dónde partes, de dónde sales. Entonces, ¿qué significa esto en nuestras vidas? es algo como más interno porque la vida la vivimos desde dentro y se manifiesta afuera. El destino lo vemos fuera, a dónde he llegado. Estamos más acostumbrados al verbo hacer, ¿no? Y si has estudiado por ejemplo una carrera y te has convertido en alguien importante en un cierto trabajo y dice, mira a dónde ha llegado. Pero eso es lo que vemos externamente porque ese a dónde ha llegado puede ser objeto de felicidad o objeto de infelicidad, de estrés, de enfados y de etcétera, etcétera o puede ser todo lo contrario de felicidad, de plenitud, de bienestar. Es decir, que el hecho de lo externo, el hacer, no es el verdadero destino. Porque yo cuando le pregunto a las personas qué es lo que quieren en la vida, ¿qué contestamos todos? Quiero ser feliz, quiero estar en paz y quiero tener buenas relaciones. Y ese es el mejor destino al que aspiramos los seres humanos y eso ¿dónde se da? Pues se da dentro, en el interior. Entonces, lo que marcará tu destino, el destino que tú estás escribiendo es correspondiente con tu actitud, con tu intención, con tu percepción, con tu perspectiva, con tus elecciones, con tus decisiones. Eso es lo que marcará tu destino. Por eso es de dónde vienes y no el lugar donde has llegado. ¿Sí? ¿Se entiende? A mí me encanta esta perspectiva y sí que sé que puede romper moldes, pero también me encanta romper moldes porque si siempre estoy pensando lo mismo, pues mi destino va a ser pues el mismo lugar y estaré muy estancada. Y cuando la vida nos presenta cambios de rumbo, pues hay que adaptarse dependiendo si soy flexible o no, si estoy encantada con el cambio o soy de las que me resisto al cambio, pues eso será un destino muy distinto porque lo importante no es el cambio de rumbo, sino cómo me afecta a mí ese cambio de rumbo. Si mis pensamientos es que va a ser a peor, pues entonces el camino que voy a recorrer lo voy a vivir con mucho sufrimiento y no sé si voy a disfrutar a donde llegue o me voy a quedar estancada por más o menos tiempo y la vida me tendrá que dar otro achuchón para que reaccione porque algo de lo que también estoy convencida es que la vida siempre juega a nuestro favor aunque no podamos verlo. Esto hay veces que no es nada fácil ver que la vida te presenta situaciones inesperadas, cambios de rumbos sorprendentes, y darte cuenta que es eso pero no es para que te lo creas sino que para que lo experimentes y veas si con simplemente estas tres, cuatro cosas que he dicho que son para mí como claves como que la vida es un juego que hay estos tres asuntos que el destino no es el lugar al que llegas sino el lugar de donde partes fijaros a ver si eso os contribuye a que el destino al que llegues es satisfactorio porque cuando tú comienzas a cambiar tu destino es la transformación personal y eso significa una apertura y significa un mayor bienestar interno y eso es lo que lo que nos llena generalmente pero si estás estancada en tus viejos patrones tus viejas estrategias por ejemplo si tú tenías planeado pasar la tarde con alguien y esa persona de repente pues tiene otros planes y tu estrategia para llamar su atención es enfadarte pues ¿cuál es el destino? pues el destino es que no has conseguido lo que tú querías enfadándote porque esa persona pues tenía otros planes y tu destino ha sido el malestar que te está provocando ese enfado o supongamos que influyes en esa persona o esa persona se influye mejor dicho por tu enfado y accede a pasar la tarde contigo pero la relación es tensa porque tú no puedes deshacerte de desenfado entonces la otra persona se contagia del enfado ya hay dos enfadados ¿cuál era el destino? ¿era lo que tú querías? no tú querías pasar una tarde agradable con una persona pero el lugar de donde partías ante un cambio imprevisto de la vida pues lo has manejado de acuerdo a viejos patrones y el resultado probablemente sea el mismo de siempre ante situaciones parecidas entonces si con esto que estás escuchando hoy te ayuda a plantearte algo distinto la próxima vez que te pase algo similar pues quizás puedas plantearte el pensar de forma diferente el tener una actitud distinta de apertura ante lo que otra persona tiene previsto y no que sea lo que tú tenías previsto y tú querías entonces eso requiere aceptación requiere flexibilidad requiere amor tal vez compasión renunciación en fin una serie de cualidades que vienen a hacerte más grande pero si tú no lo ves porque estás obcecada en conseguir tu objetivo pues igual no exploras ni practicas todo esto que te puede hacer una persona pues más madura más capacitada para los cambios en la vida porque igual este es un cambio pequeñito no es para tanto una situación así pero si tú los cambios pequeñitos los vas logrando vivir con aprobado pues entonces te vas preparando para cambios mayores que te presenta la vida porque a veces que la vida nos sorprende con lecciones que creemos que no estamos preparados para ella pero siempre estamos preparados lo que pasa es que si me he entrenado pues lo podré vivir más deportivamente que si no me he entrenado y lo tengo que pasar de una u otra manera y de esta manera es la que escribes tu destino porque si nos fijamos en lo más grande que podamos pensar como destino es nacer y morir pero si yo le tengo miedo a la muerte no me he interesado porque es la muerte por explorarla porque es como un tema tabú no quiero saber nada de ello o lo he explorado pero sigo con miedo y tal entonces en la meditación Raya Yoga exploramos todos estos temas sobre la vida y sobre la muerte y el destino final no es la muerte digamos que pues aquí vivimos con con esta creencia que es una certeza de que el alma sigue la energía se transforma y continúa por lo tanto esta frase que he dicho el destino es de donde partes de donde vienes es como has vivido tu vida pues así la dejarás porque es lo que has ido acumulando en tu viaje lo que hará que tú experimentes ese momento que todos tenemos que vivir todos nadie se va a escapar puede ser una vida más larga una vida más corta un final de una manera un final de otro pero todos vamos a pasar por ahí entonces la forma en que pase por ahí será resultado de lo que yo he ido viviendo en mi vida de la forma en que yo he ido viviendo en mi vida por eso un ejercicio importante es revisar tu vida revisar qué es pero desde la perspectiva de no sacar balones fuera y apuntar fíjate lo que me pasó lo que me hizo este lo que me hizo el otro que es normalmente como se suele hablar de la de la vida sino mirarte a ti y mirarte en los diferentes momentos de tu vida y sobre todo de cambio de rumbo cómo te comportaste tú qué actitud tenías qué perspectiva sobre ti sobre la vida sobre los demás tenías y fíjate en qué te puede ayudar el verlo con perspectiva como un observador imparcial que es lo que practicamos en la meditación raya yoga sin juzgarlo pero observándote para poder aprender de ello y rectificar modificar lo que quieras tú para en tu presente para lo siguiente y entonces de esa manera podrás escribir tu guión como tú quieras ser porque eso sí que está en ti eso sí que está en tus manos ser el arquitecto y el escritor de de tu propia historia entonces sí que podrás decir que tu historia está escrita porque ya está escrita ya has escrito un trozo ya has escrito un tramo de tu camino entonces la pregunta es que quieres escribir en tus siguientes capítulos independientemente de que no sepas qué es lo que la vida nos tiene reservado pero si lo el capítulo lo haces desde tu interior desde lo que tú quieres ser pues lo demás sea lo que sea que la vida nos presente estaremos preparados dispuestos y flexibles en forma con actitud de abrazar el cambio y la transformación personal entonces bueno esto era lo que os quería transmitir hoy en esencia y vamos a hacer una meditación para practicar algún aspecto de de lo expuesto y voy a poner un punto de luz que representa el alma el ser el espíritu que hay dentro de cada uno de nosotros y es quien tiene todas estas facultades para poder gobernar nuestra nuestro ser y nuestra nuestra historia nuestra nuestra vida y bueno para los que vengáis por primera vez sois muy bienvenidos y seguramente por aquí en algún momento aparecerá una de información con la página web de Brahma Kumaris quien organiza todas estas charlas y meditaciones y ahí en la web podréis ver a que nos dedicamos en cuantos países estamos y están las sedes y todos los recursos gratuitos a los que tenéis acceso y ya sabéis suscribiros al canal darle a la campanita y así cada vez que salgamos en directo podréis conectar con nosotros y abajo en la caja de información tenéis todas las actividades de Brahma Kumaris para toda esta toda esta semana y los que queráis realizar alguna contribución para que sigamos manteniendo los centros en esta situación tan tan especial para todos pues también abajo podéis tenéis los links para eso así es que bueno vamos a meditar todos los todos los los Gracias. Observando tu atención hacia tu respiración, observando cómo es en este momento, inspirando y exhalando. Y a medida que lo haces, observa cómo tu cuerpo se va relajando, va soltando las tensiones acumuladas. Tu respiración se va haciendo cada vez más lenta y pausada. Y vas manteniendo tu atención en la respiración. Y tu mente se va concentrando en ella. Y tal vez llegan pensamientos a tu mente. Que te distraen de ello, llevándote a otro lugar. No importa, es lo que tu mente está acostumbrada a hacer. Y tú, con amabilidad, le pides que regrese. Que regrese al ejercicio de prestar atención a tu respiración. Observando la inhalación y la exhalación. Observa cómo es ese momento en el que la inhalación Hace una pausa y se convierte en una exhalación. Y sin forzar nada, espera a que llegue ese momento En el que quieres volver a inspirar de forma natural y sin esfuerzo. Observa cómo llega ese momento Sin tener que forzar nada. Porque ese es el ritmo de tu vida. La vida ocurre a su propio ritmo De su propia manera Con su propio plan Como lo podemos ver en la naturaleza Después del día Llega a la noche Y después de la noche Llega el día Eso Es lo único cierto que sabes Porque no sabes Lo que va a ocurrir Al día siguiente A la noche siguiente A la noche siguiente Y tal vez Tenías planes de un día soleado Y sin embargo A la noche siguiente Amanece con lluvia O con una tormenta O con una nieve inesperada Así es la vida La vida La vida tiene Su propio guión Su propio ritmo Lo que va a ocurrir Amén. Amén. Y la pregunta es, ¿cuál es tu actitud cotidiana ante el guión de la vida? ¿Te resistes? ¿Te amoldas? ¿Lo aceptas? ¿Eres flexible? Observa cuál es la diferencia en esos momentos en que no has aceptado lo que la vida te presenta. ¿Y qué ocurriría si en lugar de negarte te abres, aceptas y permites que tu creatividad aflore? Quizás también hayas tenido esos momentos. Quizás. 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 ¿Qué es lo que ocurre en tu interior? Porque eso es lo que estás escribiendo en la historia de tu vida. Esa parte te corresponde a ti. Tú puedes decidir sobre ti. De ahí la importancia de revisar lo que has escrito hasta ahora. Y desde ahora prestar atención a lo que quieres escribir cada día. Cada minuto, cada instante en el libro de tu vida. Y desde ahora prestar atención a lo que has escrito hasta ahora. Y descubrir todos los tesoros guardados dentro de ti. Concentra tu energía en el centro de tu frente. Y visualízate como una estrella diminuta. Como un ser de luz infinitesimal. Y a la vez muy poderoso. Tú, el alma, el ser de luz, estás lleno de cualidades, de virtudes y de poderes. Y expresarlos. Te permiten vivir la vida que quieres. Y para ello tienes que experimentarlo. Tienes que sentirlos. Si quieres una vida de armonía. Una vida de calma y tranquilidad. Puedes explorar dentro de ti estas virtudes. Puedes explorar dentro de ti estas virtudes. Porque tú eres paz. Eres un ser de paz. Eres un ser de paz. De tú, la estrella diminuta. Situada en el centro de tu frente. Comienzan a brillar más. Comienzan a brillar más. Siente como surge de tu interior. Energía de la paz. Permite que emerja. Que se exprese. El doce. re copi. En la luz. En la luz. Permite que crezca y se expanda. Y ahora visualiza en qué escena de tu vida quieres escribir. Una historia donde manifiestes esa paz, esa calma, esa serenidad que habita en tu interior. ¿Cómo sería tu historia con esa personalidad tintada de paz? ¿Cómo serían las historias de tus relaciones? ¿Cómo serían las historias de tu vida? ¿Cómo serían las historias de tu vida? con tus amigos en el trabajo con tus vecinos con la sociedad observa cómo escribes tu destino observa cómo te sientes y ah 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 Una mente serena y calmada puede ser más consciente de cómo escribe su destino. La mente serena y calmada puede ser más consciente de cómo escribe su destino. Un destino que está en tus manos. Un destino que está en tus manos. Y conservando esta experiencia en tu interior, esta conexión con el ser que eres. Puedes decidir regresar nuevamente a la conciencia de tu cuerpo. Del lugar donde estás. Inspirar profundamente. Y al exhalar puedes ir abriendo los ojos si los tenías cerrados. Muy bien. Pues confío que os hayan servido de inspiración estos puntos que hemos tratado para tomar más conciencia de cómo escribimos nuestro guión, nuestra historia. Y así darnos cuenta que hay veces que queremos ir por un sitio y la vida nos lleva por otro. Por no darnos cabezazos y no insistir, sino darnos cuenta del juego de la vida y lo que está verdaderamente en nuestro lado, en nuestra parte. En lo que a cada uno nos toca escribir y poder hacer el mejor guión posible. Y podemos elegir nuestra personalidad, cómo queremos ser, cómo queremos actuar, nuestras actitudes, nuestras percepciones. Y desarrollar todas estas cualidades, virtudes y poderes del alma, del ser y ponerlos en la acción para crear esa historia de la que estemos contentos cuando partamos de este plano. Y bueno, sigamos otra historia, pero que al menos de este capítulo nos vayamos contentos y satisfechos. Ya sabéis, si os ha servido darle al me gusta, dejar vuestros comentarios debajo del vídeo, porque ya sabéis que ahora está abierto el chat, pero después se borra. Y si dejáis comentarios abajo, os responderemos y nos gusta saber de vosotros y que nos digáis cómo lo habéis vivido, si os ha resultado interesante o si os sirve o lo que nos queráis comentar. Todo es bienvenido, así es que tengáis una feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Om Shanti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!